Los mercados europeos han dado muestras de debilidad este miércoles, sin embargo, el IBEX 35 ha conseguido acabar en positivo, con un alza del 0,21%. Dentro del selectivo español, la gran subida ha sido protagonizada por Arcelor, que ha avanzado en más de un 4%, mientras que en el lado opuesto ha destacado Bankia, que se ha dejado cerca de un 2%. Parece que los inversores siguen en modo verano en una semana en la que el asunto clave es la convalecencia de Powell, el presidente de la Reserva Federal.